¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Fernando Palomo al lado del matador Mario. Que empecéan. Bienvenidos a las emociones de este partido internacional. Que se preparen todos porque hoy juega la selección nacional de todos los ticos. Costa Rica contra la selección de Alemania. Son más emocionantes los caminos a un estadio, Mario, cuando estás por jugar un partido del Mundial. Y depende de la confianza que tengas. A veces el susto te hace ver cosas raras en el camino. La posibilidad de conocer este nuevo y maravilloso estadio, el Samara Arena. Mira, Mario, ¿ya tenías información de este estadio vos, no? Tenía información, pero no creí que iba a quedar tan bonito como quedó. Acá lo tienen. Atención, Costa Rica. Este es su equipo para hoy. En el pitazo inicial vemos este equipo parándose con 5-4-1, que tiene dos variantes, diamante y en línea. A ver cómo se manejan con este esquema, con un cuello de ataque bastante organizado desde la salida en el fondo. Acá están los titulares de hoy para la selección alemana. Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha. Muchísimo, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Comienza el partido, señores, los aficionados, todos en el planeta fútbol, atentos a lo que ocurrirá en este campo. Y la Copa del Mundial en Rusia se está poniendo linda, ¿eh? ¿Cuántos goles veremos? Ahí se lleva la bolsa tranquilo. Y se anima a darle. ¡Gol! ¡De un cuarto gol en el partido y ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. Cuando se queda como estamos, nos vemos muchos goles. ¡Qué pedazo de gol, Mario! Hay que practicarlo para mejorar el camino. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Esta selección alemana está on fire y así lo festeja su técnico Lowe. Se han vuelto locos los alemanes en la tribuna festejando ese gol que los pone adelante. González. Por ahora se imponen los de atrás. Thomas Müller. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Va el disparo. Ha fallado, que lo habían dado con su primer disparo. Pero tendría que ir a más, no tengo la menor duda. Sabían que con ese gol le iba a permitir respirar con mayor tranquilidad. Pero no fue así. Es el día de los albañiles. Buena pared. Entra el jugador y quizá tenga una. Marco Reus. Tiene la pelota Roig. ¡No es! No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la unía era buena, pero... Yendo a la práctica, no fue nada bueno. En la práctica, no fue nada bueno. No se equivocó a la hora de elegir el remate. Yendo a la práctica. Celso Borges A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Gran Cintro Atento que se viene Alemania Sami Khedira Mula En Marco Reusken la recibe Kimi No puede controlar el balón Fácil recuperación del balón Toma Mula Celso Borges Ahí se viene la celda atacando Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Gran Cintro La pelota se va afuera nomás La verdad que hizo todo lo que pudo Pero con la cabeza esta vez no pudo ser gibt ça el seleccionador de Sierra Angeles Gran servicio para Reus, se lamentan los jugadores, ya la reventaron, Toni Kroos, Draxler, deja el defensa en el camino. Timo Werner, atentos todos que se viene Marco Roy, y le pega con un tubo, gol, otro gol más, resultado cómodo para ellos, es que se juega mejor cuando duele la diferencia. Toco le tiene en su cuenta, el equipo ahora insistirá en buscarla porque está on fire. Veamos otra vez ese gol. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Alemania es Provincia, sigue, sigue, dice el árbitro. Kimmich lleva la pelota, zona de peligro. La tiene Müller. ¿Qué dina? Kimmich. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Se queda con el balón de defensa. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Vámonos al entretiempo. El marcador dos a cero. Este muchacho yo creo que le puede ir armando ya la portada del periódico de mañana. Porque seguramente será, si sigue así, la figura del partido. Está claro que va a ir por el tercer gol. Lleva dos, está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Ya puso en marcha a Costa Rica la pelota para el complemento. Lo ha parado en cinco. Marco Reus. Thomas Müller. Sammy Kedira. Toni Kroos. Y ahí la tienen, a la pierde una maravilla. Quizá por acá encuentre la oportunidad Thomas Müller. Ruiz. Y así le pega la pelota. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Ruiz. Lanzada, se viene la selección de Costa Rica. Kimmich. Marco Reus. Y la pelota que va nuevamente el compañero. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Marco Reus. Thomas Müller. Balón de Marco Reus. Sammy Kedira. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Marco Ureña. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Buen balón de Marco Reus. Sigue la pelota en el área. Y está... Goal. 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 Es el hombre del partido. Tres golazos para guardar la pelota y llevarse la casa. Y la ovación es generalizada. Tres goles, Marito. Para mí es el mejor juego del partido, ¿no? Y sin duda. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de gol. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Oviedo. Esa pelota que va por la banda. El balón está suelto. Kimmich. Marco Reus. De nuevo se queda con el balón. Mario es que no se le va a prestar a nadie. Realmente es espectacular lo que está haciendo. Este es el seleccionado alemán atacando. Gran servicio para Roy. El pulno del arquero. Servidito para Draxler. Apenas desviado. El banquillo costarricense que ahora entra en el juego. Tomás Müller. Espacio por el lateral para Müller. Marco Reus. El referente dice que continúa y se viene a Alemania. Madre, sí te han querido. Parece que esto es defensa. No se conocieron. Ahí la tiene. Puede tocar o hacerlo solo. Le sacan el balón y se escapa. Se va a producir cambio en la selección de Costa Rica. Nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Tony Kroos. Atentos que se viene a Alemania. Hace un rato llevaba la cuenta Mario, pero ya la perdí. Cuánto han tocado la pelota estos muchachos. Vaya manera de acariciarla. A medida que se van conociendo los éxitos, van a venir solos. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Timo Werner. Recibiendo la está Müller. Gran centro. El árbitro de sesión se acabó. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10. El equipo ganó. Encima marcó tres goles. Acabamos de ser testigo, Mario, de un poder ofensivo arrollador. Lo que no se espera entonces en el próximo campeonato. Y eso que era amistoso este partido. ¿4,2,0? ¿4,2,0? Bueno, bueno, bueno. Video de regresión. Corazón.